Cuando Lady Bradshaw te convoca, acudes. Mary y yo nos íbamos de luna de miel, pero surgió la oportunidad de cenar con una de las anticuarias más renombradas de Gran Bretaña. Cuando la conocimos, Bradshaw llevaba un broche que llamó la atención de Mary, una reliquia sumeria recuperada de una excavación en el reino Hachemí de Irak. Tras la cena, nos mostró otro hallazgo de la misma excavación, una tablilla cuneiforme de oro. La llamó la pieza final del puzzle de su carrera. Un mapa que señala la ubicación de la tumba de Alejandro Magno. Si está en lo cierto, esta se encuentra en algún lugar de la frontera entre Siria e Irak. Lady Bradshaw quiere que lideremos su expedición. Veo que nuestra luna de miel tendrá lugar en una polvorienta excavación de los Montes Zagros. Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a The Dark Pictures House of Ashes. Y bienvenidos a un nuevo capítulo donde estamos más abajo, más abajo, más abajo, bajo tierra, muchos pies bajo tierra, en ese templo sumerio, ¿vale? Ya recordáis que estuvimos con múltiples historias. Estamos Salim, Jason, Nick y estamos Eric y Rachel, ¿vale? Estamos juntos aquí. Descubrimos un yacimiento arqueológico, ¿vale? Aquí en la zona del trono, ¿vale? Es la zona de la sala principal donde estaba el rey, ¿vale? Encontramos ahí como una especie de yacimiento arqueológico con múltiples dinamitas, múltiples documentos donde nos explicaban muchas cosas de una expedición de los años 40, ¿vale? Tengo que decir que he tenido que empezar toda la zona de Eric y Rachel. Recordáis desde arriba. He tenido que bajar hasta aquí, revisar toda la sala del trono. La parte buena es que he cogido nuevas cosas, ¿vale? Y ahora os las enseñaré, ¿vale? Habéis visto un vídeo antes, en principio, un vídeo de un coleccionable que pillé en la sala del trono, ¿vale? Donde un vídeo de Randolph, parece ser, que es un investigador, ¿vale? Que, bueno, ya visteis, ¿no? Que descubrieron sus cosas y tal. Y ahora vamos a mirar, antes de seguir con la partida, lo que he pillado, ¿vale? A ver un segundito, porque esto está... Un segundo. Aquí. En secretos. A ver, y he pillado un presagio nuevo también, ¿vale? A ver, esto, mire. Esto es, miembros de la expedición. Una fotografía de los arqueólogos que exploraron por primera vez el templo en 1946. Se titula la expedición Hotsconn, ¿vale? No puedo mirar la foto en sí, pero había esto y delante había una foto de los arqueólogos, básicamente. Luego había... ¿Datos de la criatura? ¿Esto? Sí, esto también lo está. Estaba en la misma zona, ¿vale? Una lista de rasgos pertenecientes a una criatura desconocida, como la ecolocalización y las resistencias físicas. Era como... En la otra parte de la hoja era como una especie de murciélago, ¿vale? Que es básicamente lo que creo que estamos... Bueno, un murciélago gigante, ¿vale? Que es básicamente lo que creo que está merodeando por estas zonas. Y... No, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos, creo. Carta que sugieren a los excavadores de ese lugar. Les da miedo los rumores sobre las posesiones demoníacas. No, esto ya creo que lo vimos todo. ¿Había algún... Ah, no. Esto no, creo. Vale. Esto no. Esto es nuevo también. Sí. La entrada de este Lady Bradshaw contrató a Randolph, que es uno de los que hemos visto el vídeo al principio, ¿vale? Y Mary Hodgson para encontrar la tumba perdida de Alejandro Magno. Mira, aquí podemos ver el vídeo, bueno, que ya lo hemos visto. De hecho, de eso se trata el vídeo que hemos visto. Vale. Y luego, todo esto ya lo habíamos visto, creo. Tablilla con uniforme. Vale. Entonces. Hemos encontrado ese presagio. Bueno, he encontrado ese presagio. Parece ser que es Eric con... No sé qué es eso que se... Ah, vale. La luz ultravioleta. Vale. Es un presagio. Vale. Todo lo demás. Respuestas. Es todo lo mismo. Porque incluso el quickie me venía de mantener la calma. También lo he fallado esta vez. Así que... Ya está. ¿Vale? Y ahora estamos justamente donde lo dejamos. Vamos. Vale. Podemos abrir... Bueno, ahora en realidad podemos seguir explorando esto. Ahora os enseñaré, si puedo, la foto. Un segundo. Un segundo. La foto era esto. ¿Vale? Es la foto de los arqueólogos. Que es justamente en la sala donde encontré el presagio. ¿Veis? Especial Corson. Vale. Y luego encontré... Esto... Esto es lo del vídeo, ¿vale? Que habéis visto. Que es el diario. De Randolph. Que habla básicamente de... De toda la exploración que hubo aquí los 40. Y luego había como una zona... No sé dónde era. Todo esto está visto. Allí. Justo allí. No sé dónde tengo que ir exactamente. Supongo que ahora que tenemos luz podemos avanzar... Hacia uno de los pasillos. Vale. Y encontré esa radio. Que no la vimos. Ah. Inspeccionar. Es esto. Bueno, la radio. Es una cinta. Lo puedo arreglar. ¿Cuándo dejaste de llevarlo? ¿Cuándo dejaste de llevar el tuyo? Nunca. Lo llevo cerca del corazón. Eres un buen tipo. Demasiado para mí. No he olvidado lo que significa. Quiero recuperarte. Hacíamos buena pareja. No te pases. Lo sabía. ¿Qué es lo que quieres, Eric? Que me digas la verdad ya. ¿Qué verdad? Te conozco mejor de lo que crees. Me mentiste sobre el mechero y sé que no has empezado a fumar. Eric, por favor. Dime la verdad. No, no sigas. Dímelo. Hay alguien más, ¿no? Los huesos de este templo están bañados en sangre. Nos hemos adentrado en una orilla desconocida. Y hemos despertado algo antiguo y malvado. Una herejía que se presenta en formas indescriptibles. Durante eones hemos vivido como niños en este mundo, ajenos a los horrores que duermen bajo nuestros pies. Ahora hemos abierto a ciegas las puertas a la locura. Tengo que me capturen. Pero debo hacer lo necesario. Debemos sellar este lugar para siempre. En nombre de la humanidad. Mary. Lo siento. ¿Qué coño hace este payaso? ¿Qué coño hace este payaso? ¿Qué coño hace ese? Disparándonos. Cúbreme. ¿Qué cojones pasa? No sé, tío. Esto no formaba parte del plan. Unidades, aquí King. Contacto, contacto. Los disparan. Alguien me recibe, Cassio. ¡Es Rachel! King, al habla Mailman 2-1. Repite. Cambio. King, al habla Mailman 2-1. ¿Me recibes? Cambio. ¡Joder! No hay nada fácil en este puto lugar. Estás de guasa. Esto es muy viejo. Es lo que hay. ¿Qué? ¿Lo ves? Madre mía. Sí. Ya viene. Vamos. Ay, madre. Te tengo, Raids. Te tengo. Deja de forcejear. Deja de forcejear. Ay, madre, tío. Esto es... ¡Rachel, agárrate a algo! No veo nada. Está en mí oscuro. Vamos. Joder. Mierda, Rachel. ¡Date quieta! Lo siento mucho. Lo siento. Coño. No, no voy a hacerlo. ¿Estamos locos o qué? Que no, que no voy a hacerlo. Te digo que no voy a hacerlo. Que voy a hacer eso. ¿Estás tonto o qué? Buah, vamos a caer los dos. Claro, vamos a caer los dos. Si no nos ayudan, vamos a caer los dos. Yo creo que no está muerta. Había un presagio... Había un presagio que salía ensangrentada. Pero no estaba muerta, tío. Es que si no caíamos los dos, tío. O nos mataban. ¿Qué pesadilla han caído estas almas desafortunadas? La oscuridad ha engullido a la pobre Rachel. Se ha cortado de cuajo el lazo que antaño parecía irrompible. El corazón siempre es más débil. ¿Qué hay de Jason y Nick, hermanos de armas, pero están tan unidos como aparentan o acabarán yendo cada uno por su lado? No olvidemos que la oscuridad ya se ha cobrado al cabo Merwin y la noche acaba de empezar. Lo que me lleva a Salim parece sensato. Casi un soldado reticente, quizás, un destino ominoso aguarda a los supervivientes atrapados bajo tierra, engullidos por el abismo. Una a una, las llamas se extinguirán, salvo que descubras cómo salvarlas. No es asunto mío preocuparme por los problemas ajenos, pero le da cierto interés. Puedo darte un pequeño consejo siempre y cuando quede estrictamente entre tú y yo. Una decisión muy prudente, sin duda alguna. Hace tiempo conocí a un poeta ciego que me regaló esta perla de sabiduría. Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz. Eso es todo por ahora. Las pistas de ese hombre son... La hostia. Buah, si Rachel sobrevive... ¡Rachel! Sí, sí, grita, grita. Es que me lo ha dado dos veces, tío, la oportunidad de cortarlo, tío. No sé si era porque... No sé, tío, no sé. Por esto, y por todo. ¡Joder! Me lo he matado. Yo no la hubiera hecho, pero... Ha sido un accidente. Como la mujer del punto de control. No compliques más las cosas, joder. Espabila de una vez. ¡Joder! Coronel, ¿es usted? ¿Qué le ha pasado a Rachel? Nos tendieron una emboscada. Empezó a dispararnos. Y... Rachel... Se cayó. Se cayó, dice. La sujeté. Todo cuanto pude. Todo cuanto pude, lo juro. Pero me iba a arrastrar con ella. Lo hice. Corté la cuerda. ¡Rachel! Hay que irse. Aquí somos presa fácil. Eso que hemos hecho no está bien, tío. Debemos retroceder. ¡Ahora! Por ahí. Pero nada bien, tío. Esto que hemos hecho por pánico a perder dos personajes... A lo mejor hubiéramos sobrevivido los dos. Y juntos. ¿Sabéis? Y ahora ella está sola, tío. Yo creo que Rachel está bien. ¿Vale? Lo que pasa es que... Bueno, no sé. A lo mejor no, ¿eh? Lo que pasa es que yo, si realmente lo hubiera querido... Me hubiera caído con ella. Ahora mismo, coronel. Los iraquíes no son lo que me preocupa. Pero en aquel momento, tío, no sé en qué estaba pensando. Pero bueno, ya está. Lo he hecho, hecho. No nos siguen. Al habla Mailman 2-1 a todas las unidades. Me recibís, cambio. Joey, contesta, cambio. Joey ha muerto. ¿De qué coño estás hablando? El de las gafas. Los iraquíes lo acribillaron. Se murió en mis brazos. Hay que asegurar el sitio. Formar un perímetro de seguridad. Y darnos un... ¡Cero respiro al menos! Teniente. ¿Cómo es que los iraquíes no te preocupan? ¿Cree en Dios? Para nada. Pues empiece a creer. Hemos sido atacados por... No sé ni qué son. No me creería, aunque se lo dijera. Ni yo me lo creo. Monstruos. ¿Monstruos? Venga, os asustáis por nada. Señor, con el debido respeto. Teniente, estamos atrapados con un iraquí enemigo. Quizá más. Lo que creas haber visto, no importa. Estas estatuas... Nick, haz la foto en tu cabeza y céntrate en lo importante. ¿Dónde estamos? En el silo no, está claro. La misión es un fiasco. Puedo arreglarlo. El satélite. Veré los datos para mejorar el algoritmo. Son problemas iniciales. Entendido, señor. Deberíamos seguir. Buah. Ya decía yo, que duraba demasiado. Quédese y proteja la entrada. Le echaremos un ojo. Vale, perfecto. Lo que me faltaba ya. Vale, a ver, vamos a echar un vistazo. Y esto es el silo de armas químicas de Saddam, ¿eh? Corred. Estamos muy jodidos. ¿De qué ha servido? El sistema satelital térmico de Eric. Eric deberá responder algunas preguntas. No me gustaría ser él ahora mismo. Aquí es la radio. Por aquí. Hostia. Ah, no. Es el... El generador que está frito, tío. De hecho, aquí había... Aquí había bichos, ¿eh? ¿Os acordáis? Echemos un ojo. ¿Recordáis que aquí habían... Ya monstruos? Seguro que aparecen, tío. Fijo. Vale. Dame un segundo. No creo que haya nada, ¿no? No creo que haya nada. Echemos un vistazo. Es el ir aquí, ¿no? Deja de perder el tiempo. ¡Deprisa! ¿Te parece que estoy perdiendo el tiempo? Muy bien, sargento. Joder. Atento. Dropkick al habla Mailman 2-1. Nos adentramos. Cambio. Entendido. Cuidado ahí dentro. Cambio y corto. Cables rotos. A ver a dónde nos llevan. Vale. A ver. Por aquí no puedo pasar. Aquí tenemos un camino. De hecho, es por ahí. Sí, no. Tiene la pinta. O no. Ah, no, 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 no. Cállate. Espérate. Espérate que voy. Un segundo. Aquí hay algo. Una sala. Ese boquete de la pared, la verdad es que no me mola nada, ¿eh? Pero bueno. Aunque no creo que los exploradores excavarán eso. Ya. Los dos sabemos que lo hizo. Sí. Seguro. Dioses del... ¿Del Summer? ¿Qué es Summer con M? Ah, claro. Dioses sumerios. Por Franklin Lewitt. Publicado por Napier Brothers. Hostias. No, ese... Obviamente los arqueólogos no lo han hecho. Vale. O venga. Seguimos. Confía. Confía en que Rage estará, entre comillas, bien. Ya nos pasó con... ¿Os acordáis con aquella mujer de Little Hope que nos pensábamos que estaba muerta y no? ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo. Ángela. Se llamaba Ángela. Confía. Por aquí. Además vimos un presagio de ella... Cuidado con esto, ¿eh? Joder. Joder. Con cuidado. Hay una trampa. Listo. Parece fácil. ¿La detonamos? Nah. Solo hay que cortar la espoleta. Será el tipo que disparó a Eric. El cabrón nos quiere cazar. Dropkick, al habla Mailman 2-1. Se nos falta un payaso aquí, tío. Tocando los huevos. ¿Cuál es la situación? Su amigo ha dejado una bomba casera. Estamos bien. Pero mantenga los ojos bien abiertos por si acaso ha dejado más regalitos. Cambio. Recibido. Ya voy. Cambio y corto. Viene para aquí. Una pena que le avisaras de la trampa. Hostia. Joder. Le tienen una gran estima, ¿eh? ¿Qué es esto? 2 de abril del 1946. Hemos reunido a nuestro equipo. Encabezado mi lista estaba Ilegible Crowe, el bulldog de la playa de Omaha. Lo encontramos en el Cairo peleando por dinero en una taberna levantina. Crowe recomendó a Ilegible y en Jaifa recogimos a mi ayudante, la siempre curiosa Aline Jurnow. Ilegible insistió en contar con la presencia de su consejero, Elis van Heiten, un arqueólogo que solo conozco por Ilegible. Con el equipo al completo nos dirigiremos al Líbano y desde allí cogeremos un tren a Ilegible. Está como borrado, tío, el nombre este. 21 de octubre de 1906. Parte 2. Crowe fue el primero en entrar en la tumba. Un honor que compartió con Bessie, su dichosa ametralladora. Era un arma bestial. Es la que hay ahí. Y a reconfortar a los felas que estaban excavando. Este lugar ha permanecido inalterado durante siglos. No es la tumba de Alejandro Magno, sino el templo de un rey dios aún más antiguo, el déspota Acadio Naram-Sin. Estábamos equivocados. Pero Lady Bradshaw insiste en que es el descubrimiento del siglo. Un descubrimiento que grabará nuestros nombres en los anales de la historia. Viendo este salón real, no tengo motivos para dudar de ella. O sea, se pensaban que esto en la tumba era Alejandro Magno, tío. Y resulta ser que era mucho más antigua. A ver qué tenemos por aquí. Qué chulo, tío. Esto es como... Ah, vale. Otra pieza catalogada. Una tablilla de arcilla que muestra una especie de composición estelar. Tiene una etiqueta de catalogación. Sí, son constelaciones. Ya más. Vale, un segundo. Aquí tenemos el documento este. ¿Este es el mismo que hemos visto? Vale. Sí. Aquí. Un presagio. Empalado. A ver... Es este, ¿no? ¿Quién es el que viene? No lo veo bien. Parece alguien... Ese es Jason, evidentemente. Pero el... El que... ¿No es Eric este? Parece Eric, tío. Pero como... Como si estuviera transformado, ¿no? No sé, tío. Se me va la pinza, tío. A lo mejor es el enemigo. Pero está como... Como zombificado. Me lo parece a mí, tío. En el presagio, tío. Vale. No sé, tío. Pero me da... Me da muy mal rollo, ¿eh? Vale. Pues creo que ya lo hemos visto. Todo. Lo que había por aquí, ¿no? A ver, un segundo. A ver, loco. ¿Me dejas mover? No parece que aquí podemos hacer nada. Vale. Nick. Estorbas. A mi hijo. Mucho ojo, ¿eh? Puede haber otra trampa aquí. Podría estar esperándonos abajo. Shh. Silencio. ¿Era Joey? Está vivo. ¿Cómo que es Joey? ¿Qué? No es posible. Lo acabas de oír. No puede ser. Seguro que era él. Es este puto sitio, Jason. Te digo que lo vi morir. Con el debido respeto, no estás muy fino. No lo sabes seguro. Es una trampa. No lo sabemos. Y no dejamos a nadie atrás. Semperfi. Semperfi. Eh, ¿me explica alguien lo que pasa? Oímos a Joey en el túnel. Creemos que era Joey. Era él de verdad. Vamos a rescatarlo. Bien. Voy en cabeza. No. Yo iré en cabeza. Pero no es en mí. Este va a su rollo, tío. Ese se reía de haber derrotado a una criatura. Ya me acuerdo. Bueno, le cayó un camión encima. Pero me parece a mí que... Busca una salida. Madre mía. ¿Qué tenemos? ¿Una cartera de quién, tío? No puedo ver nada más. ¿Dar? Hostia. No. ¿Quién es Dar? Ah, este es... Es el general que... Que le envió, ¿no? De seguro. Sí, bueno. No puedo mover la cámara, ¿eh? O sea, no. Espera, un segundo. Esto es la camioneta, ¿no? Eso es el... Es donde estaba la bestia, creo. No voy a hacerlo. A no ser que tenga que hacerlo. Vale, pero igualmente. Tengo que hacerlo porque... No puedo pasar. Claro. Tendré que hacerlo por huevos, tío. ¿Seguro? Sí, sí, sí. No hay más. No hay más. No hay más. Hostia. Esto se va a liar, pero mucho, ¿eh? ¿Y si me niego ahora? No hay más. No hay más. Eso es por reírte. ¿Pero qué haces ahí parado? Había uno ahí arriba, ¿no? ¡Pues sí le he dado! ¡Ah, vale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hostia! Pensaba que me estaba ahogando, tío, por un momento Es que lo he hecho tan rápido Que no sabía si lo había hecho bien ¿Pero qué coño de bichos son estos, tío? Y este era pequeño Este era muy pequeño Ahora se pensarán que es este ¿Por ahí? Dí adiós Joder Madre mía ¿Dónde te metes, loco? ¿Pero dónde vas? Joder, tú Son tres figuras Como rezando Al sol, ¿no? Parece O a la luna Al sol Este agujero sería para el sol Pero parece que le falta algo A ver, un segundo Secretos Esto es Esto, ¿no? Una piedra agujereada Que representa a la gente Rezando algo en el cielo Vale La piedra agujero 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 Localiza a Joey Mantente alerta Bueno gente Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Algo importante que ha pasado hoy No sabemos si Rachel Ha muerto o realmente Está viva Solo puede ser una de las dos Obviamente Elección Mal tomada La primera vez Lo veía más claro Lo veía más claro porque La primera vez que me ha dado a elegir De cortar la cuerda no lo he hecho porque digo ¿Qué dices? ¿Estás loco o qué? Porque pensaba yo que de alguna manera Nos ayudarían a subir Pero cuando he obviado El cortar la primera vez la cuerda Cuando he visto que los dos se iban a caer Me ha entrado el pánico Me ha entrado el pánico Y he dicho No He pensado Se va a salvar ella ¿Vale? Probablemente Bueno No sé A lo mejor no Es que no creo No creo No sé No sé Es que En fin La historia Es que he pensado La dejo caer Seguramente por sí sola Se va Va a sobrevivir Y sobrevivimos los dos Pero Yo creo que lo suyo Hubiera sido Dejarme caer Con ella ¿Por qué? Porque es la mujer que amo ¿Sabéis? Y he sido un cobarde He sido un puto cobarde Así de claro Como Eric he sido un puto cobarde Y como yo también ¿Vale? Porque es en plan Hostias Me mato Se me matan los dos a la vez Sobreviven Que a lo mejor sobreviven siempre Es que no lo sé No lo sé Eso es lo que Un punto de inflexión ¿Vale? Aquí si realmente Ella ha muerto Es una putada Enorme Es una putada enorme Pero bueno Algo en mí Y en la experiencia Que tengo en estos juegos Es que no todo es lo que parece Ya nos lo dice Nuestro amigo el conservador ¿Vale? Que hoy lo hemos visto Nos ha dicho Que los caminos Que salen del infierno Al cielo Son tortuosos Y llenos de peligro Así que Ahí estamos En la boca del lobo Veremos a ver gente Cómo continúa esta historia Por supuesto Dar las gracias A cada uno de vosotros Que estáis aquí Al otro lado de la pantalla Un día más Otro capítulo más Aquí en The House of Ashes Juegazo Con todas las letras Y si queréis más Pues os invito a continuar Con esta historia En próximos días Aquí en el canal Muchísimas gracias gente Por vuestro apoyo Y lo que os digo siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Compártelo con quien queráis Y nos vemos de nuevo Con el canal Saludos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!